A mí a nombre, Araceli, Lucía y Blanca. Bueno, Blanca, Lucía, Araceli. Chicas ya saben cómo es esto. ¿Cómo es esto? Tienen que bailar. Hagan un pasito cada una. Ponele que empecemos aquí con Ara, ¿verdad? ¿A poco qué es Ara? Primer paso, Ara. Lucía le suma, hace el paso de Ara. Le suma un pasito y luego Blanca. Hace el paso de Ara, de Lucía y le sumas un pasito, ¿ok? Claro. Y así más sucesivamente. Así más sucesivamente. Que sea lo que Dios quiera. Jugamos entre eso. Una música, maestro. ¿No arrancamos? Hola. ¡Eso! ¡Amarra acá! ¡Aguantita! ¡Arranque, señora! Vamos, por favor, nomás ya al revés. Al revés. Bueno, igual nomás ya al revés. Contra la Madrugía. Vamos, Blanca. Vuelta. Paso de Ara. ¡Ya se perdió, Oru! ¡Vamos! Te acompaña ya con la salida. Bienvenido en la auto. Pedí la luz. Pedí la luz y encontrarás la salida. Y ya no. ¿Vamos a la prueba a veces? No. Acá no tenemos tiempo para pruebas. Bueno. Ahora vas a arrancar vos, Lucía. Ok. Un chiqui más para el frente. De mano a mano, chicas. Arrancamos y cambiamos de ritmo, música, maestro. Vamos, Lucía. ¡Epa! 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 Bien, me imaginas. Él pasa, mía. Seguimos, dale, vamos. De primer paso a verle su más vuestro. Danza. 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 Fiel a la danza. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Vamos. A ver... ¡Vamos! 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 No, 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 padrón, padrón. Pero aquí voy a decir una cosa primero, qué mal que bailan las dos, Dios mío. Otro ritmo, otro ritmo. Necesitan otro ritmo. Estas cosas son las más que una tronco que no... No, 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 el estilo musical no les ayuda. Bueno, vamos a otra oportunidad, ¿ok? Ya que esta música solamente el nato sabe bailar, ¿eh? Cambiamos de ritmo, por favor, Jolito, ¿sí? Está con nosotros. Bueno, está friso, perdón. Ahora, arrancamos nuevamente por aquí. Con Lucía, vamos. Dale, primer paso. El mismo, pero no el ritmo nomás. Vamos, vamos, ahora. Ay, agregó, ay, agregó. Ay, qué pasaje, agregó. No pasa que le confundió todo a Ara. Ella metió tres pasos. Claro, esperen, me están poniéndole. Esperen. Pasa que un paso nomás gotece. Mati, tenemos una decisión acá en la mesa del jurado. Por favor. Es un dos pierden. Maseo, pues, a tronco y a su lado. Creemos que empate no me ha dado. ¿Qué pasó? Salsa. Salsa. Salsa, salsa. Salsa pide. Me gusta porque no se da provencías, sí. Tu cuerpo pide salsa. Esperen, chicos. No hay... ¡Ese era tu mismo, papi! Pero es el mismo paso. No le quedas mejor, pues. Bueno, Natu, ¿qué definimos? Es Pate, es Pate, es Pate. Las dos pierden. Último, último, una. No, las dos ganan. Y nos vamos bailando, ¿sí? Me da como ellas, Pate. Cien mil para cada una. Y nos vamos.